Integra salud ocupacional, calidad, profesionalismo, experiencia, su empresa está segura en nuestras manos y sus empleados tranquilos, disfrutando de las garantías que le otorgan las leyes, porque nuestra filosofía es ética y verdad. En Integra salud ocupacional, todos los servicios están en alianza con profesionales, porque la salud ocupacional en las empresas será lo primero. Ubíquenos en la calle 10, número 1401, oficina 301, Centro Comercial Andalucía. Y hoy en la mira, las nuevas notarías para la provincia de Ocaña, con el propósito de hacer presencia institucional en regiones donde el Estado ha recobrado las condiciones de seguridad para la población y donde puede garantizar su consolidación territorial, el Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, creó 18 nuevas notarías que permiten acercar el servicio público notarial a los habitantes de estos municipios. De acuerdo con el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, estas nuevas notarías están ubicadas en municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Cauca, Meta, Caquetá, Putumayo y Arauca. A su vez, el funcionario explicó que, de acuerdo a los estudios técnicos sociales y georreferenciales realizados por la Entidad para la Superintendencia de Notariado y Registro, las nuevas notarías son Toribío, Cartagena del Chairá, La Macarena, Fortul, El Tarra, San Calisto y Acarí, en la provincia de Ocaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!